Nos encontramos tú y yo Y a conversar nos detuvimos Un algo raro tenías Cuando callabas, cuando reías Lágrima sentimental al fin surgió La tarde aquella después Que poco quedó El viento todo lo llevó La luz de un fósforo fue Nuestro amor Una ilusión que se va del corazón Y que no vuelve más En todo, siempre el color Es del cristal con Y un prisma El fulgor que da un lucero La luz de un fósforo fue Nada más Nada más Nuestro impidio Otra ilusión Que se va del corazón Y que no vuelve más Y que no vuelve más Y que no vuelve más